Punto por Punto Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Sotelo, bienvenidos a una emisión más de Punto por Punto. Estas son las noticias más importantes de hoy, 27 de agosto del 2019. Niega al director del IDFOM tener vínculos con delincuencia. Presentará denuncias. Bueno, tiene que ser una denuncia bien formalizada y contra quien resulte responsable. Y entonces la policía se va a hablar con el responsable de las páginas delito, que es contra daños y perjuicios a mi persona, preparación del daño, y bueno, eso va a ser hacia quien resulte responsable. Encaran padres de familia al director del IDFOM por falta de libros. Ofrece Eliasín Salgado resolver problemática. Estamos a la espera de que esto se dé a la mayor edad posible y el equipo del Estado está ya en la mejor disposición para llevar a cabo la distribución de libros en todo el Estado. Protestan en la escuela Gregorio Torres Quintero en Cuautla por falta de luz. Pues es un problema grave de energía que ya llegó a lo último que podemos resistir. Aquí están un grupo de maestros que están a oscuras porque ya se reventó la energía. Reitera gobernador Cuauhtémoc Blanco apoyo a UAM. Al igual que con esta obra y manejamos con orden, lealtad y compromiso a nuestra máxima casa de estudios en Morelos, saldrá fortalecida de los retos que se le presenten. Nada de acondicionamientos, alumnos en regreso a clases, advierte el rector Gustavo Urquiza. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y yo lo que, pues invitaría a todos los jóvenes estudiantes que declaren cualquier anomalía de ese tipo. Aguacero de anoche provocó caída de árboles en tres colones de Cuernavaca y encharcamientos. Protección Civil de la capital trabaja para atender daños. Dos personas asesinadas anoche en Puente de Ixtla. Este lunes por la noche se reportó a las autoridades la presencia de dos personas del sexo masculino muertas con arma de fuego y el tiro de gracia en la cabeza, así como maniatadas en la comunidad de Agüehuetzingo en Puente de Ixtla, cerca de la carretera libre Cuernavaca-Taxco. Los cuerpos de los fallecidos oscilan entre los 25 y 35 años de edad, ambos con lesiones en cabeza y tórax. Al no localizar pertenencias, quedaron en calidad de desconocidos. A un costado de los cuerpos se encontró una cartulina con mensajes de amenaza entre presuntos miembros de la delincuencia. Denunció Ayuntamiento de Cuautlac falsificación de documentos oficiales. El pago de Aguinaldo sí ha sido una problemática que ha estado enfrentando la actual administración municipal, debido a que correspondía en su caso a la administración saliente, ¿verdad? Para el recurso correspondiente. Se tendrá que analizar con el titular de gobierno municipal y con el tesorero. Andrea Sotelo se despide de ustedes. ¡Hasta la próxima! Punto por punto.